Hola bandita, que rápido, les traigo un tutorial. Les enseñaré como exportar midis para el UTAHU. Por alguna extraña razón cuando queremos importar un midi al UTAHU, tienen unas pequeñas desafinaciones que perjudican a nuestros covers, así que lo arreglaremos con el FL Studio. En mi caso usaré el FL Studio 9, ya que usualmente lo uso para eso, exportar y separar midis. Bueno, importar el midi al programa y en los canales, tienen que disminuirles una octava las notas para que suenen de otro tono diferente, esto es opcional si quieren que aumente o disminuya, en mi caso disminuyo para que sea más grave y así se reproduzca en el UTAHU. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esté listo, lo exportamos. Tengo dos formas de exportar midis. La primera es en conjunto, que consta de ir al apartado de tools, luego a macros y luego prepare for midi export. De ahí exportan normalmente como guardando un archivo, no vayan a exportarlo antes de hacer lo que dije anteriormente. La segunda forma es por separado que es más funcional para mí, separa en partes las notas y eso facilita mucho mejor al escoger las notas en el UTAHU. Para separarlos en el mismo piano roll del midi, en la parte izquierda superior hay un triangulito, le dan a file, luego exportas midi file y luego lo guardas y listo. Luego de eso, depende de ti hacer tu propio cover a tu gusto con las notas arregladas. Espero les sirva este tutorial también, aunque es petición por una persona. Me despido, adiós bandita.